En este momento, con la pensión que se nos quiere jubilar, son extremadamente bajos referidos al salario que percibimos. Entonces, obviamente los trabajadores se ven obligados en este momento a seguir ejerciendo funciones por necesidad. Entonces, por lo que nosotros buscamos una pensión digna. Cuando eso se logre, obviamente los trabajadores por voluntad propia se van a jubilar. Entonces, lo que exigimos en este momento es que nos puedan convocar. Hay varias observaciones que tenemos al respecto. Lo que tenemos que consensuar, por ejemplo, hay que consensuar en la tabla de mortalidad boliviana para el cálculo de la pensión de vejez. Establecer la rentabilidad mínima, obviamente que está manejada por la gestora pública en este momento. actualización del valor de compensación de cotizaciones, análisis del régimen solidario, participación de los trabajadores en el sistema integral de pensiones. Esos aspectos que no han sido discutidos ni consensuados con nosotros. Y eso es lo que estamos exigiendo. No puede haber una preferencia con una institución u otra, sino un tratamiento igual. Queremos una jubilación igual que tienen ellos. ¿Por qué vamos a permitir que nos jubilen con 10, 20 por ciento? Eso significa que nos están decretando una muerte lenta sin poder cubrir nuestras propias necesidades importantes. Por eso es una muestra clara de demanda que el gobierno y los asambleístas nos escuchen, nos reciban, porque creemos que las universidades son el recurso estratégico más importante del desarrollo de este país. Y así lo hemos demostrado. Y tenemos una capacidad de lucha importante también, porque hemos definido en muchos casos de versión de leyes, pero al mismo tiempo hemos proyectado también transformaciones del Estado boliviano en todo sentido, en lo político, en lo social, incluso en los gobiernos.